Alrededor de 1.100 personas participaron en el simulacro simultáneo en el Valle de los Chillos. El alcalde de Distrito Metropolitano de Quito comprobó el funcionamiento del sistema de alerta temprana. COE Metropolitano, iniciemos simulacro. Saludos, señor alcalde, autoridades y público en general. Este es un simulacro simultáneo. Así, con la autorización del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se activó el simulacro simultáneo en los valles de Tumbaco y Los Chillos. Con el sistema de alerta temprana SAD, el mismo que podrá ser manejado desde el Comité de Operaciones de Emergencia en Quito. El mismo cuenta con cámaras de videovigilancia que captan imágenes de lo que está ocurriendo. Y en virtud de esas imágenes, los operadores del sistema, desde el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, enviarán indicaciones en tiempo real a los vecinos sobre lo que deben hacer de acuerdo a las circunstancias. En el simulacro del Valle de Los Chillos participaron más de 1.100 personas, quienes aseguraron estar preparados en caso de emergencia volcánica, debido a las capacitaciones que han recibido. Sí, la primera vez que hicimos, hicimos un cuarto de hora, pero hoy nos hemos demorado 10 minutos y con todo lo necesario. Como ya estamos familiarizados en que escuchemos las alarmas, y con eso nosotros ya estamos atentos para tomar acción inmediata y poder evacuar desde nuestras casas. En los próximos días se iniciará un recorrido para identificar a los ciudadanos que requieran atención especial, como personas con discapacidad o de la tercera edad. Vamos a iniciar esta semana la colocación de banderas blancas en las viviendas en donde residan personas con discapacidad, adultos mayores o personas que requieran de cualquier tipo de atención especial. Por lo tanto, ese censo ya se ha levantado y en función de que iremos colocando estas banderas blancas. Se trabajará también en la señalización de rutas de evacuación. Hay un cronograma, justamente en estos días vamos a iniciar la colocación de señalización horizontal para clarificar aún más las rutas de evacuación. En caso de presentarse una emergencia volcánica real, la Policía Nacional será la encargada de la seguridad de los ciudadanos y sus pertenencias, para lo que se ha dispuesto el apoyo de más uniformados. Al momento yo tengo aquí en el sector fijos 150 hombres fijos y adicional están ya contemplados de los diferentes puntos a que nos den el apoyo, puntos que no están dentro de las zonas de riesgo, 950 hombres. La municipalidad aseguró que continuará trabajando los simulacros y capacitaciones en las zonas de riesgo. En Quito informó Andrea.